¡Muy buenas tardes! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Arrancamos las 4 y cuarto de la tarde. Ya sabéis que hoy celebramos el 8M y más que celebrar, conmemoramos. Hoy vamos a desarrollar una serie de actos, entrevistas y, por supuesto, al finalizar, vamos a hablar de un curso de defensa personal. Hace tiempo estabais preguntándonos por qué no preparábamos algo así, así que hoy tenemos preparada una sorpresa. Arrancamos con Lorena González. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Con la Igualdad en el Ayuntamiento de Ponferrada. Bienvenida. Hoy habéis tenido una larga tarea y esta tarde continuáis con más actos. Eso es. Lo primero, sí que me gustaría comentar que ya tenéis preparada toda la plantilla y todas las actividades que vais a desarrollar en la Universidad Feminista. Ya un año más a la carga. Me parece fundamental y lo que empezó como una cuestión por la que poca gente apostaba, nos ha colocado a Ponferrada en el mapa de feminismo a nivel estatal. La cita con Ponferrada ya es una cita anual imprescindible y la verdad es que me parece la forma de seguir atacando la violencia machista. Yo siempre he dicho que atender a las víctimas es fundamental y hay que redoblar esfuerzos y hay que mejorar la atención a víctimas, el acompañamiento, los recursos disponibles, pero cuando tú ya tienes que atender a una mujer víctima, estás llegando tarde. Por lo tanto, esa Universidad Feminista yo creo que es la mejor forma que tenemos de desgranar la violencia machista, porque creo que también hemos pecado y que hay que hacer autocrítica desde el movimiento feminista, de que muchas veces utilizamos un lenguaje muy técnico, muy académico, que nos aleja de la mayoría social. Empezamos a hablar de patriarcado, de heteronormatividad, de violencia obstétrica y eso deja fuera a muchas personas que a lo mejor no han estado en el ámbito más académico de la teoría feminista. Que no entienden esos términos. Exactamente, pero cuando traemos actos específicos que hablan sobre la violencia sexual, que hablan sobre el acoso callejero, que hablan sobre el acoso laboral, que hablan sobre el sistema prostitucional, la explotación de mujeres y niñas, pues al final es un lenguaje y son una serie de problemáticas que todo el mundo entiende. Y cuando digo todo el mundo, digo todo el mundo. Tú puedes ser la persona más conservadora del mundo, que no te gusta vivir en un país donde cada año alrededor de 100 mujeres, el año pasado fueron 99, son asesinadas. No te gusta vivir en un país donde se denuncia una agresión sexual cada cuatro horas. No te gusta vivir en un país donde el 85% de las mujeres en situación de prostitución, según datos de la propia policía, lo hacen obligadas o forzadas a ello. Entonces yo creo que cuando se explica en qué consiste la violencia machista y las distintas formas que tiene de manifestarse en la vida de las mujeres, todo el mundo lo entiende y todo el mundo lo quiere combatir. Por lo tanto, si nos tomamos en serio el feminismo y la lucha por la igualdad, hay que incluir a todo el mundo. Aunque no se autodenomine feminista, aunque no se autodenomine progresista, yo creo que es fundamental, porque cuando la gente entiende qué es la violencia machista, todo el mundo está en contra de ella. Absolutamente. Estamos viendo un programa que comenzará el 17 de marzo, con diferentes charlas, actividades, incluso obras de teatro, y estamos viendo que incluso van a participar hombres. Es muy importante involucrar en otros casos, otros años ya se estaba comentando, la necesidad de que participaran. Y al final, cuando la gente se piensa que el feminismo es solamente cosa de mujeres, falta tanta información. Ese es el problema. Falta tanta información. Ese es el problema. Lo acabas de tocar de raíz. Dentro del propio movimiento feminista hay un debate también de si los hombres pueden ser feministas. Bien, yo creo que ese concepto, esa concepción de que la violencia machista es un problema de mujeres, que tenemos que solucionar las mujeres, es absolutamente inasumible. La violencia machista es un problema que existe en nuestra sociedad y que nos afecta al conjunto de la población. Y si dejamos a nuestros compañeros hombres fuera, estás dejando un 50% de la población fuera de un objetivo común que tenemos como sociedad. Igual a los hombres no les toca liderar el movimiento feminista ni estar en primera plana, pero sin duda tienen que estar empujando. Y ese acto donde viene un catedrático de derecho constitucional, vienen activistas culturales, vienen escritores, vienen hombres muy formados en teoría feminista, pues yo creo que también va a abrir los ojos a este tipo de cuestiones, de que contra la violencia machista, luchar contra la violencia machista, nos incumbe a todos y a todas. Y los hombres no se pueden quedar fuera de esto. Exactamente, si te parece, recordamos, estará Octavio Salazar, Carlos Barea, Raúl Rojas y Richard Bacete. Además, importantes ponentes, que creo que es algo fundamental. Este año se ha apostado por dar otra variedad, también con diferentes temáticas muy necesarias, muy actuales, y también hablar quizás del papel que entre todas y todos hemos vivido, de las redes sociales, también el papel que estamos acostumbradas muchas mujeres, como asumir que no es lo normal y no es lo que deberíamos hacer y todo esto. Al final, ¿cómo se radica? ¿Cómo se radica esa falta de igualdad, esa violencia de género a través de la educación, a través de estas charlas que se tienen que ir interiorizando en los colegios, en los centros educativos? Y creo que tenemos mucha suerte de poder hacerlas y desempeñarlas aquí, en la ciudad de Poncerrada. Yo creo que al final quizás están valorando más la universidad feminista desde otros puntos del país. Aquí el primer año se llegaron a organizar autobuses para venir a Poncerrada, a la universidad feminista. En el primer acto se quedaron más de 100 personas fuera sin poder entrar a la Casa de la Cultura. Esto es algo que suscita interés, esto es algo muy importante y es una actividad que tenemos en Poncerrada que tenemos que hacer crecer, no solamente por el beneficio social que le da a Poncerrada, de pedagogía, de formación, de concienciación, de sensibilización, sino, como te decía antes, nos sitúa en el mapa y nos sitúa en el mapa a la cabeza de una lucha social que tenemos que abordar como país, porque esto nos afecta a todos y a todas. Entonces yo creo que es muy importante contar con estos ponentes y con estas ponentes de primerísimo nivel, personas como estoy viendo que aparece Mabel Lozano, que ha venido a los cuatro años a la universidad feminista, siempre con una propuesta distinta. En cuatro años de ediciones de la universidad feminista que encajan unas 12-15 jornadas todos los años, nunca hemos tenido que repetir tema. Esto es muy importante. Hay tantas formas en las que la violencia machista se manifiesta en la vida de las mujeres que en cuatro años, en cuatro ediciones, no hemos repetido tema ni una sola vez. Y yo creo que es absolutamente fundamental. La universidad feminista debemos estar muy orgullosos y muy orgullosas de que se desarrolle aquí en Poncerrade y es una iniciativa que debe continuar. Desde luego que sí. Y me parece algo importantísimo este titular que acabas de dar, porque fijaros los cuatro años que se llevan desarrollando y lo importante que es seguir educando en esa igualdad, pero tratando estos temas que son los mismos, pero desde diferentes prismas. Porque queremos erradicar al final el consumo de la prostitución, de la pornografía, en cuántas ocasiones hemos hablado de esto y cuántas veces necesitamos volver a repetirlo. Y es lo que nos dice mucha gente más mayor. Bueno, pero esto es muy complicado que cambie. Al final, el camino es el mismo. Es educar y educar. Cambiar hábitos, cambiar percepciones. Mira, hablabas antes de las redes sociales, es algo a lo que nadie escapa. Me salía un vídeo ayer o antes de ayer que decía España en los años 80 y preguntaban a personas de la época por cuestiones de homosexualidad, de derechos de las mujeres, de las libertades. 30 años en un periodo histórico no son nada, es un pestañeo, es un suspiro y hemos avanzado muchísimo. Y esto lo hemos hecho el movimiento feminista. Ha sido las mujeres hablando y poniendo en el foco ciertos temas, ciertos debates, ciertas injusticias, quienes han conseguido esos avances. Claro que se avanza, aunque nos quieran decir que no avanzamos y que nos demos por vencidas y que esto no va a cambiar, claro que se avanza, claro que se cambia, claro que llegan las cuotas de paridad, claro que llegan las mujeres a puestos a los que antes no llegaban, claro que hay muchas niñas que ahora ya no asumen que ellas en su fase adulta van a ser las que tengan que dejar de trabajar, pedir una reducción de jornada, pedir una excedencia para la crianza de sus hijos, que lo van a hacer de manera consensuada con su pareja. Las instituciones públicas están poniendo recursos para esto. Me parece fundamental, por ejemplo, lo que tenemos en Poncerrada. Puede parecer que no tiene nada que ver con el movimiento feminista, pero que desde la Concejalía de Bienestar Social, Infancia e Igualdad, hayamos puesto programas de conciliación gratuitos en horario de mañana y de tarde, para que los niños y las niñas tengan un espacio educativo y recreativo también para estar, es una medida feminista, porque desde el momento en el que el 90% del trabajo del cuidado de la crianza no remunerado, el doméstico, recae sobre las mujeres, el hecho de que tú tengas un recurso público para poder dejar a tus hijos y a tus hijas, que impida que tú tengas que dejar tu trabajo, que tú tengas que pedirte una excedencia, por supuesto que es una medida feminista. ¿Por qué? Porque la alternativa, hay que caminar hacia la conciliación, la corresponsabilidad, pero la alternativa es que sigan siendo las mujeres quienes asuman ese tipo de tareas y para asumirlas te empobrece en el presente, porque si tú pides una reducción de jornada, tu salario se ve afectado. Absolutamente. Si pides una excedencia, lo mismo, es decir, tu poder adquisitivo baja en el presente, pero baja también en el futuro, te hace más pobre en el futuro, porque tu pensión, cuando te jubiles, va a ser muchísimo menor porque has cotizado menos. Por lo tanto, claro que los programas de conciliación, todas las medidas que estamos poniendo, educativas, de talleres de verano, de abrir los comedores escolares en periodos no lectivos, todo esto son medidas que fomentan la igualdad. Por supuesto, también incluir un agente de igualdad en plantilla, cosa que no tenía este ayuntamiento, para que todas las políticas que emanen desde el equipo de gobierno tengan perspectiva de género. También promulgar un plan de igualdad, como hemos hecho. También apoyar los puntos violeta, que es uno de los puntos violeta más reconocidos de Castilla y León. También coordinarnos con el sector de la hostelería para crear esos espacios libres de violencias machistas, que tengan un cartel que condene la violencia machista y un QR con todos los recursos que puedes necesitar si te ves en esa situación. Esa información tan necesaria, porque en muchos casos la gente lo que comenta es que yo esto no sabía que existía, entonces es muy necesario ofrecer esa información recurrente y también es muy necesario, si me lo permites, apostar por la mujer y el emprendimiento en el medio rural. Algo que hemos comentado en otras ocasiones que ya poco a poco va arrancando, poco a poco vamos viendo la luz. Falta mucho camino por delante, muchas ayudas, muchas más facilidades, pero el camino es este, no se puede ir marcha atrás. No se puede ir marcha atrás y además tú y yo lo hemos hablado aquí en este plató muchísimas veces, de por qué la comarca del Bierzo está como está. Es decir, que si no hubiese nada, si esto fuese un paramoyermo, si fuese una estepa, entenderíamos las tasas de renta per cápita o de paro que existen actualmente, pero siendo una zona con siete sellos de calidad, con recursos naturales, históricos, patrimoniales, artísticos, absolutamente brutales, con patrimonio de la humanidad, no se entiende que esto no se desarrolle. Pues mira, en la Universidad Feminista vamos a tener ocho mujeres que están desarrollando sus proyectos de vida en el medio rural o a través del medio rural. Y son mujeres que han sacado adelante proyectos e iniciativas que ponen en valor lo nuestro, proyectos e iniciativas que no se van a deslocalizar porque se nutren de los recursos de aquí y que están, como digo, abriendo camino para que entendamos que tenemos que apostar por las fortalezas de la comarca del Bierzo, que tenemos que apostar por lo nuestro. Y estas mujeres lo están liderando. Y por eso creo que es tan importante darles voz en la Universidad Feminista para hablar de las dificultades que efectivamente tiene emprender en el medio rural, pero también de las fortalezas, de los beneficios y de, finalmente, son mujeres exitosas que han puesto en marcha empresas, pymes, negocios, que están yendo muy bien y cómo podemos facilitarlo. Y ponemos el ejemplo, por ejemplo, de las telecomunicaciones. Es que si tú tienes una casa rural y ni siquiera puedes anunciarla por internet porque no te llega la conexión y ni siquiera puedes cobrar con tarjeta porque el datáfono no funciona, pues esto es una cuestión... De primerísima necesidad. Claro, que parece que no es del siglo XXI, pero sigue ocurriendo. Por eso te digo que es tan importante. Finalmente, la Universidad Feminista es todo. Estoy viendo el cartel. Contar, por ejemplo, con Vanessa González es maravilloso. Poder contar con una neuropsicóloga clínica para ayudar a las chicas, a los chicos, a identificar maltrato psicológico, chantaje emocional... Desde el minuto cero. Y cuestiones, claro, es que el año pasado vino una chica a hablar de violencia física que ella, como su padre, era un agresor y lo había visto siempre en casa, cuando le pasaba a ella no era capaz de identificarlo como violencia. Pensaba que tenía una relación normal. Entonces es fundamental. Estoy viendo también aquí a Tatiana Galán, otra verciana que es maravillosa y estupenda. Para romper esos roles estéticos. Es una mujer con una producción artística brutal que creo que hay que dar a conocer y debemos estar muy orgullosas de ellas. Ha escrito Mariposas Negras, ha escrito muchísimas obras de teatro feministas con temática feminista, Las Pimenteras, que es maravillosa también. Y este año estrena en la Universidad Feminista esa obra de Vacas Sagradas que habla precisamente de, no solamente la gordofobia, sino toda la violencia estética que sufrimos las mujeres. Yo hoy lo hablaba con otra compañera tuya y yo le preguntaba, hombre, ¿tú cuándo te vas a trabajar te pegas una ducha, te vistes y sales por la puerta? No, porque no eres tenida en serio, o sea, tomada en serio. Y cuanto más años pasen, menos, dentro un día hablaremos también de las mujeres y en los medios de comunicación. Por supuesto. Que eso también es importante. Cuando tú dejas de ser joven, guapa, atractiva, de repente a lo mejor tienes un sitio detrás de la cámara. Igual, con suerte, tienes un sitio detrás de la cámara. Pero a no ser que tengas una trayectoria, te vas, te vas... Por supuesto que no, pero es que a mí me ocurre, es decir, yo voy a dar una rueda de prensa y yo o estoy media hora arreglándome o de lo que se va a hablar es de si tengo un escote muy amplio, de si tengo una falda muy corta, de si voy demasiado tapada. ¿Estás muy pálida o no? Tapada y soy mojica gata. Si no me maquillo, que parezco cansada, que parece que estoy enferma. Si tú no estás permanentemente con una sonrisa en la cara y hablando así, es que a lo mejor tienes la regla y hay que tener cuidado contigo. Es decir, todo esto no le ocurre a los hombres. Es una cuestión que no ocurre a las mujeres. Tú si un día no te depilas las piernas, aunque te hayas duchado hace cinco minutos, se pone en cuestión tu higiene. En el derecho, exacto. No siquiera tu estética, sino tu higiene. Entonces, a mí me parece que es una violencia estética que sufrimos las mujeres y que se fomenta además y con la que hay que acabar y que cada una vista, se maquille, lleve el pelo como considere, pero que eso no determine tu futuro laboral. Ni la forma de los demás para tomarte en serio. Eso es importantísimo. Y es un tema muy importante también para abordar, sobre todo para adolescentes, personas que están buscando esos roles, gente que todavía no sabe realmente qué camino tomar. Pero el camino es el del respeto. Por eso, otro de los temas también fundamentales es la vulnerabilidad de las mujeres con discapacidad, que también lo vais a hablar. Muy pocas veces se trata y creo que es algo fundamental. También nosotros, como medios de comunicación, es nuestra responsabilidad abordar estos temas, tratar todos estos temas por igual. Y creo que vamos a tener unos contenidos muy interesantes, muy necesarios, que desde aquí decimos que ya, desde ya, podéis asistir, inscribiros. Creo que es algo... Inscribirse, me refiero, se va directamente a entrada libre y gratuita a la Casa de la Cultura de 7 a la hora que termine la... Exactamente. O sea, no hay que inscribirse ni hacer nada. Directamente. Pero sí que suele llenarse y es importante ir con un poco de tiempo. Y hay dos actos que también, en dos minutos, me gustaría destacar porque creo que son fundamentales. El primero de ellos, que quiero que se nos escape, es que hay una cuestión fundamental que está sucediendo en nuestra sociedad y es el uso del sistema prostitucional, de los proxenetas, de las redes sociales para captar a niñas cada vez más jóvenes. La policía, el Ministerio de Interior, está alertando de este problema, de que se está dando. Es decir, te llega un mensaje que te dice que eres muy guapa, que si quieres ser modelo, que si haces una entrevista, que tienes que ir a una oficina, de repente la oficina es un piso, te hacen una serie de fotos, te obligan a hacer cosas, te agreden sexualmente, lo graban en vídeo, luego te chantajean, que si no quieres que esto sea difundido, se le envía a tu familia, a tus amigos o a tu entorno cercano, pues tienes que aceptar ser explotada sexualmente. Esto es una cuestión que... A la orden del día, además. Sí, sí, está sucediendo, es una alarma social de la que nos está alertando la policía, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y esta es una charla muy importante porque hay que advertir y hay que prevenir a las chicas fundamentalmente de esto que está ocurriendo. Me parece fundamental. Bueno, se nos está acabando el tiempo y creo que podríamos preparar un programa entero sobre esto porque al igual que pienso que es necesario, tenemos tantas cosas de las que tratar, abordar y sobre todo sensibilizar, es algo muy importante. Nosotros como medio de comunicación y vosotras en este papel tan importante ya está cuarta edición, así que desde aquí os invitamos a todos y a todas que asistáis cualquier tipo de duda, si tenéis alguna curiosidad por saber alguna ponencia, alguna fecha determinada, lo podéis hacer consultando también en la página web. Exactamente, y además quiero remarcar que las ponencias no es el conjunto del acto, hay una ponencia donde se expone un tema y luego es absolutamente participativo, es decir, cualquier duda, pregunta, inquietud, que quieres que el ponente te resuelva o que te detalle los recursos, las herramientas que hay, es un foro que es más un coloquio que una ponencia donde tú vas de forma pasiva a recibir una serie de información. Aquí estamos para hablar, para dialogar y para preguntar y para aprender juntas de forma activa y participativa. Por supuesto. Lorena González, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a ti. Nos vemos próximamente y ahora sí, os invitamos a participar en este décimo concurso de limonadas de La Ocho Vierzo. Décima edición del concurso de limonadas de Semana Santa de La Ocho Vierzo. Cata de sensaciones, sabores, aromas y matices. Pasión por nuestras tradiciones. Un jurado profesional puntuará tu limonada. 28 de marzo en Estación Arte, junto al Museo del Ferrocarril. Inscripciones en nuestras instalaciones, calle Eladia Bailina 38 o en el correo electrónico ochovierzo arroba rtubecin.es y también en el teléfono 987 07 7777. Organiza Ocho Vierzo y es radio con el patrocinio de Caja Rural. En Semana Santa, la mejor limonada se sirve en la Ocho Vierzo. Un viaje de novios es diferente a cualquier otro viaje. Es especial y único, inolvidable e irrepetible. En Viajes León Tour saben que el amor hay que celebrarlo y que mejor que hacerlo que en cualquier parte del mundo. Porque no hay nada como un beso en la gran manzana o bajo una cascada en mitad del paraíso, en una playa infinita o en un destino con muchísima historia. Vosotros elegís dónde porque con todos los destinos que ofrece León Tour solo tenéis que soñar el que más os guste y hacerlo realidad. Pasaros por sus oficinas de la calle Avenida de España 4 y su equipo de profesionales con más de 50 años de experiencia estarán encantados de asesoraros. Y continuamos. Ahora sí vamos a seguir charlando con Silvia Blanco. Muy buenas tardes. Buenas tardes. La Plataforma contra las Violencias Machistas del Vierce y la Haciana. Hoy tenemos una cita todos y todas a las 7 de la tarde en la Plaza del Ayuntamiento. Eso es, sí. Es una concentración que organiza como dices la Plataforma contra las Violencias Machistas del Vierce y la Haciana. Al ser un acto feminista es un acto reivindicativo pero al ser el día del 8 de marzo el Día de la Mujer también es un acto festivo. Entonces vamos a aprovechar para concentrarnos. Leeremos un manifiesto pero también habrá tiempo para la actividad para la música para pasarlo bien. Además es un acto reivindicativo muy importante sobre todo no para que quede sobre el papel sino para que poco a poco como hemos estado haciendo a lo largo de estos años sigamos avanzando en igualdad acabar con el techo de cristal acabar con todas estas desigualdades que se viven día tras día no solamente dentro del terreno personal de una mujer en el terreno laboral dentro de las aulas hay muchos aspectos por los que seguir abordando una situación en la que cada vez somos más conscientes de esta necesidad incluso entre nosotras. Mucha gente se preguntará bueno ¿por qué surgió el día el 8M? ¿por qué se celebra? En este caso más que celebrar yo siempre digo se conmemora y esto se remonte a una fecha como 1875 en Nueva York una fábrica textil de mujeres bueno hubo un accidente bastante importante porque ya sabéis que por eso queda esta fecha grabada en la que 182 personas murieron 182 trabajadoras perdieron su vida en una trifulca entre la policía ¿qué ocurrió? ¿por qué dicen del color violeta? porque las que lo recuerdan decían que salía ese humo en color violeta en una fecha tan duramente señalada pero que al mismo tiempo fue a raíz de esta fecha cuando se creó el primer sindicato de mujeres trabajadoras ¿no? por tanto esto se remonta hace un tiempo tampoco ha pasado tanto tiempo no, no ha pasado tanto tiempo pero sí que como bien dices queda mucho trabajo por hacer pero hay que reconocer que la historia del feminismo es una historia de éxito y que posiblemente ningún otro movimiento social ha conseguido tanto en tan poco tiempo al final han sido 100 años de lucha y estamos muchísimo mejor de lo que estábamos hemos avanzado en muchas cosas como digo queda muchísimo trabajo por hacer porque es verdad que aunque sí que hay una conciencia social y una preocupación de que las situaciones que las mujeres vivimos por el hecho de ser mujeres no son normales y entonces hay que paliarlas sí que por lo menos hay esa conciencia entonces yo sí que soy optimista en lo que se ha conseguido y en el camino que llevamos por supuesto sobre todo para que nuestras jóvenes nuestras niñas tomen ese relevo en muchas ocasiones se está comentando que todo lo que se está consiguiendo ahora no se puede ir hacia atrás con muchas situaciones que se están viviendo entre los adolescentes y los jóvenes que son las más preocupantes si hablamos de violencia machista podemos hablar de violencia en el lenguaje violencia que nos encontramos en el día a día incluso pues en letras de canciones en contenido en las redes contenidos muy sexualizados y al mismo tiempo también en relaciones de parejas y esto como decíamos entre adolescentes cada vez se está viendo más ¿qué está ocurriendo? pues como todo yo creo que el hecho fundamental donde tenemos que incidir es en la educación de los jóvenes es verdad que es muy preocupante que cada vez son más jóvenes los que edades más tempranas los que están sufriendo violencia de todo tipo y cada vez son más numerosos yo creo que lo que está fallando es la educación que están recibiendo y los estímulos a los que están sujetos porque además dicen bueno es que las niñas y los niños cada vez empiezan antes a relacionarse de otra forma hay una violencia intrínseca dentro del lenguaje incluso bueno pues en la forma de actuar en la forma de someter dentro de las relaciones y claro esto es algo fundamental que desde los centros educativos es importante inculcar pero también en las casas y también por parte de los medios de comunicación y cuando decimos medios de comunicación se aborda también incluso las redes que en muchos casos es todo lo contrario ese exceso de información que se piensan que tienen acceso a absolutamente todo también desinforma también es como realmente no saben qué tipo de sí son más vulnerables de hecho en las redes sociales y creen que están protegidos que las conocen que las dominan pero al final no se dan cuenta que son vulnerables precisamente a depredadores de todo tipo que hay por las redes pornografía altos contenidos sexuales dentro de de las redes e incluso estamos hablando de esa forma en la que bueno la gente se relaciona y no sabes hasta qué punto está sometida a una violencia dentro de de una relación porque la violencia física es como la punta del iceberg pero detrás debajo de todo esto hay un cúmulo de comportamientos y también por parte de la víctima tienden a normalizar ciertas situaciones que no ven tampoco como situaciones agresivas o situaciones como bueno esto es parte del comportamiento humano porque es lo que hemos integrado también en nuestro ADN y también a través de algo intergeneracional si educativo en general tenemos interiorizado muchas cosas que nos parecen normales pero que no son normales hablábamos ayer dentro de la asociación a la que pertenezco de correr como una niña pegar como una niña lo tenemos interiorizado tiene un aspecto negativo y creemos que es normal y lo utilizamos incluso las mujeres son los estereotipos al final que marcan un poco lo cultural por eso lo que tú decías antes la educación no solo es en los colegios la educación es con los padres en casas en la sociedad en general efectivamente es algo importantísimo y como decimos esto es un largo camino a seguir recorriendo entre todas juntas todos juntos y es fundamental precisamente el seguir desarrollando estos actos para todas aquellas personas que se preguntan ¿por qué un año más? ¿por qué no? hasta que podamos realmente hablar de esa igualdad que no quede solamente sobre el papel sino que sea palpable y que nosotros ahora también en España podemos decir que tenemos suerte de vivir en un país en el que entre comillas sí que se puede abordar la igualdad desde diferentes prismas pero hay por ejemplo y por lo menos 172 países en los que las mujeres no pueden votar en las que las mujeres no tienen una cuenta bancaria en pleno siglo XXI y en el que el mayor índice de analfabetismo del mundo es el que está encabezado por las mujeres entonces hay que acabar con todo esto siempre como bien has dicho desde la educación sí ese es el camino sí sí siempre decimos que el movimiento feminista durará hasta que la igualdad no sea real y efectiva y es verdad que en España estamos bien pero solo hay que ver a las mujeres y las niñas afganas las mujeres víctimas de la guerra en Ucrania y las niñas y todo lo que está sucediendo en el resto del mundo por tanto continuemos muchísimas gracias Silvia Blanco nos vemos a las 7 de la tarde en la plaza del ayuntamiento y ahora sí vamos a hacer una pequeña pausa pero volvemos con más contenidos hasta ahora continuamos ya estamos de vuelta y ahora sí vamos a charlar con Fabiola Ballesteros muy buenas tardes creadora del perfil la bolsita de Saúl para dar visibilidad a esta enfermedad el síndrome de Hispruch para prácticamente la gran mayoría de las personas que nos están viendo ahora mismo es algo totalmente desconocido una enfermedad rara que padece el pequeño Saúl de 3 años ya casi 4 y es cierto que os ha cambiado por completo la vida totalmente muy buenas tardes María gracias por la oportunidad gracias por este altavoz tan maravilloso la enfermedad de Hispruch irrumpió nuestra vida es una enfermedad rara no conocíamos nada sobre esto y bueno pues es se caracteriza por la ausencia de neuronas en el intestino grueso muy pocas personas por no decir casi todo el mundo no sabe que tenemos neuronas en el intestino que son las encargadas de que podamos pues defecar a mí me cuesta mucho María utilizar como muchos tecnicismos porque si no las personas no nos entendemos además que lo más importante yo creo que por parte también de los medios de comunicación acercarnos el día a día al ser naturales espontáneos y conocer una historia de primera mano como la habéis vivido vosotros así que muchas veces los tecnicismos son los que nos alejan de la historia real así que siéntete cómoda es muy importante poder hacer caca nuestro hijo nació sin esa posibilidad porque la enfermedad de Hinsprud se lo impide entonces bueno pues en estos casi cuatro años él nació en el 2019 hemos estado haciendo una peregrinación por hospitales tiene a sus espaldas muchísimas operaciones y bueno nos hemos tenido que despedir de él tres veces porque ha estado muy grave y para nosotros eso nos cambió totalmente la vida es el pequeño de tres hermanos y bueno pues es una enfermedad rara donde se sabe muy poco sobre ello falta mucha investigación por tanto todas las charlas todos bueno todo lo que estáis organizando ahora mismo es para recaudar también dinero en investigación para darle visibilidad porque yo siempre digo que muchas veces sobre todo en la sociedad ahora mismo que estamos viviendo de redes en la que si estás o no estás no se conoce las cosas que están ocurriendo entonces creo que es importante nosotros también como altavoz para contar esta historia pero que es la historia también de más familias por desgracia la enfermedad de Hinsburg se da en un recién nacido por cada 5.000 es una enfermedad rara pero empieza esto a despuntar un poco ¿qué sucede? que la bolsita de Saúl nace para poder dar visibilidad y que todas estas familias en las que estamos en este tema pues nos podamos juntar luego además obviamente pues para poder dar información a toda la población que se conozca a nivel mundial que las redes sociales lo bueno que tenemos es que no tenemos fronteras exacto una de las cosas tan importantes con las que habéis tenido que enfrentaros ha sido el miedo el miedo a que el pequeño Saúl pueda incluso morir porque ya lo habéis comentado en otras ocasiones se ha sometido a estas operaciones tan complicadas pero es una constante atención absoluta sobre él hoy que estamos en el 8M quiero hacer ese pequeño guiño gran guiño a las mamás que como tú dices tu familia está absolutamente volcada pero al final uno de los papeles más importantes uno de los roles fundamentales es el tuyo y esa dificultad para conciliar la vida laboral y la vida personal os ha alterado absolutamente mucho mucho porque mi carrera laboral ha quedado en un segundo en un segundo plano Saúl necesita atención a todas horas cierto es que él va al al cole pero el teléfono siempre tiene que estar activado porque hay que estar pendiente en casa educamos y formamos en el feminismo en la corresponsabilidad pero dentro de las enfermedades cuando la enfermedad entra en casa hay una muy buena base de educación o todo el peso recae en la mujer y eso es así todavía la cuota de esos cuidados recaen en las mujeres desde luego claro es una situación en la que todavía se desconocen muchas cosas por ejemplo cuál es el índice de supervivencia de esta enfermedad cómo sería esa calidad de vida qué ocurrirá cuando Saúl sea un poquito más mayor la enfermedad de Hinsprud tiene muchísimos factores que todavía no están determinados por qué sucede porque como es congénita ya nacen con ello es como muy nueva por decirlo de alguna forma no hace mucho que se ha descubierto con lo cual la supervivencia a priori si van todas las cirugías y todos los tratamientos bien pueden tener calidad de vida siempre tenemos una sombra María que se llama enterocolitis que es como la enfermedad en paralelo por así decirlo Saúl ha estado durante dos años con una anostomía pediátrica una bolsita en el abdomen para poder hacer caca y en julio del 2021 se la retiraron desde entonces desde ese año hasta el día de hoy Saúl sigue sin hacer caca entonces le tenemos que sondar todos los días para poderle limpiar el intestino ¿qué pasa? que si esto no lo hacemos bien él enferma de enterocolitis fíjate es gravísimo es gravísimo nosotros estamos ahora en el vierzo nuestro hospital de referencia está en La Paz a más de 400 kilómetros para poder venir aquí hemos tenido que hacer un estudio de cuánto tiempo tardamos en llegar al hospital del vierzo etcétera etcétera porque incluso ayer Saúl se puso malo y entonces íbamos contando los minutos que teníais ponencia además teníamos ponencia eso es y justo al terminar la ponencia al llegar a casa él enfermó empezó con vómitos tal no sé qué un cuadro muy parecido parecido a la enterocolitis entonces tenemos minutos para decidir si es enterocolitis o simplemente que le ha sentado algo mal y para nosotros es todo el rato estar en alerta de manera continuada es una situación límite ¿no? muchas veces que tenéis que abordar desde aquí sobre todo lo que queremos hacer es visibilizar también el papel de otras mamás tú llevas también una camiseta para recordar toda la lucha que está haciendo otra mamá también con otra enfermedad eso es queríamos hacerle un guiño especial a Aroa nos cambió la vida que pues eso que tiene una lucha constante entradas y salidas al hospital que cuando en el mes de febrero por ejemplo ha estado justo 20 días en casa de los 28 y todo el rato igual ya casi 4 años entrando y saliendo del hospital y es una lucha constante que es que al final se te va la vida María se te va la vida por tanto también aprovechar todas aquellas personas que nos están viendo que tienen un ratito que siempre se puede sacar que vean el documental de Almudena que lo ha hecho con muchísimo cariño mucho mimo y también para poner en valor todo el trabajo de estas familias pero también para reivindicar esa apuesta por la investigación por conocer un poco más y porque cada uno de nosotros podamos aportar ese pequeño granito de arena porque yo siempre digo hasta que no te pasa o hasta que tú no has vivido una situación cercana parece que no nos familiarizamos con esos términos de los que estamos hablando e incluso parece que esa empatía queda muy bonito sobre el papel pero a la hora de la verdad entonces creo que es hora de que empecemos a funcionar como sociedad que el bien más preciado es la salud y todo el trabajo que se esté realizando que no sea en vano así que desde aquí muchísimas gracias por contar tu historia por compartirla ya sabes aquí la 8 Vierzo es tu casa aunque ahora mismo os trasladéis a Madrid porque tus raíces son de Ben Vibre y ya sé que echas mucho de menos al Vierzo mucho la verdad es que aquí esto es una bolsa de oxígeno gracias por la oportunidad os recibimos a todos en la bolsita de Saúl muchísimas gracias nosotros ahora sí seguimos avanzando vamos a hacer un pequeño viaje para ir entrando en materia de las lunas de miel gracias a Viajes Leontour Ponferrada Respira Ponferrada 4.0 aire limpio y calidad de vida en 2023 todos los municipios de España con más de 50.000 habitantes deberán tener una zona de bajas emisiones ZBE ¿Qué es Ponferrada 4.0 aire limpio y calidad de vida un proyecto del Ayuntamiento de Ponferrada para mejorar tu calidad de vida con actuaciones que contribuyen a reducir el uso del vehículo privado y priorizan el tránsito teatonal para disminuir los niveles de emisión de contaminantes y de ruido y continuar con las mejoras del espacio urbano que se están realizando en diferentes zonas de la ciudad ¿Qué es Ponferrada zona de bajas emisiones o ZBE? La zona de bajas emisiones es una zona delimitada del centro urbano en la que se aplican limitaciones de acceso y circulación de vehículos para mejorar la calidad del aire y mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero ¿Puedo acceder a la zona de bajas emisiones? Podrán circular sin ningún tipo de limitación los vehículos con etiqueta cero eco residentes usuarios de garajes personas con movilidad reducida y encargados de su traslado personas que acudan a tratamientos médicos carga y descarga y los que tengan algún tipo de relación comercial o económica en la zona de bajas emisiones el resto de vehículos podrán acceder en función de las condiciones que se aprueben en la normativa que regula la zona de bajas emisiones a través de la app la web ponferrada.org y las pantallas informativas en las zonas de acceso a la ciudad podremos conocer en tiempo real mediante una red de sensores la calidad del aire el número de plazas disponibles de aparcamiento y su ubicación ¿Dónde voy a poder aparcar? dentro de la zona de bajas emisiones y fuera en los dos parkings gratuitos en los límites de la zona de bajas emisiones con más de mil plazas tan sólo tardas nueve minutos caminando desde estos aparcamientos hasta el centro de la zona de bajas emisiones además puedes desplazarte en transporte público en bicicleta o patinete eléctrico a través de la red ciclista que conectará los barrios de la periferia con el centro de la ciudad mejorando la movilidad más allá de la zona de bajas emisiones ¿Y todo esto para cuándo? En 2023 la delimitación de la zona estará realizada así como la red ciclista los sistemas de control de accesos control de calidad del aire y gestión de estacionamiento Las limitaciones de acceso a la zona de bajas emisiones entrarán en vigor transcurrido un año desde la aprobación de la normativa ¿Cuánto va a costar esto a las arcas municipales? El proyecto tiene un presupuesto de casi 3 millones y medio de euros de los cuales casi 2 millones y medio de euros se financian con el Fondo Europeo Next Generation en el marco del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia del Gobierno de España Apostamos por que nuestra ciudad sea inteligente segura y sostenible Proyecto financiado por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación Ministerio de Transportes Movilidad y Agenda Urbana Gobierno de España y el Ayuntamiento de Ponferrada Y ahora vamos a continuar hablando de una disciplina israelí Krab Maga con estos chicos que hoy vamos a decir que han tenido muchísimo éxito en estos cursos que organizan en la ULE es el último día ojalá la ULE pueda participar y preparar muchos más así que vamos con las presentaciones José Miguel Hernández muy buenas tardes Leandro Fernández y José Luis Olano bienvenidos bueno vamos a hablar de una disciplina que para muchas personas incluso para mí es totalmente desconocida en qué consiste esta disciplina que está teniendo tanto éxito que además es defensa personal contadme bueno es el sistema de defensa personal más extendido del mundo más practicado está muy en auge y a una pues un compendio de varias técnicas enfocado todo a lo que es la defensa personal no tenemos competiciones no hay reglas es adaptado al día a día a la calle a problemas que te puedan surgir en la calle cuando sales de fiesta intimidaciones en un atraco incluso agresiones sexuales para mujeres muy apropiado para el día de hoy ¿no? sí, sí para lo que es la calle que diríamos el día a día cómo prevenir cómo protegernos es algo fundamental ¿qué tal recepción por parte de las mujeres ha tenido este curso? bueno nosotros la verdad es que este curso el que ha hecho la Universidad de León ha sido un poquito mixto o sea no estaba abierto no es solo un curso enfocado solo a las mujeres porque al final nosotros la defensa personal tiene que ser enfocada a ambos sexos porque realmente el agresor puede ser hombre o mujer sí que es cierto que hemos hecho otros cursos solo enfocados a defensa personal femenina algunos hemos tratado con mujeres de mal tratadas exacto de malos tratos y demás pero bueno si la acogida se han entrenado las plazas y bueno la gente parece que está contenta ¿es fácil poder llegar a desarrollar estas técnicas cuánto tiempo se necesitaría? vamos a ver básicamente es para todo el mundo y tampoco hace falta ni tener una gran condición física ni siquiera estar años y años para poder lograr hacer algo ante una agresión que se pueda que podamos presenciar o que podemos que nos puedan que nos puedan hacer pero bueno básicamente en 6-7 meses ya hay personas que si tienen una continuidad si practican y demás ya pueden llegar a defenderse es importante sobre todo para ganar en esa seguridad cuántas veces yo hablo en nombre de muchas mujeres vas por la calle y te sientes insegura porque no sabes como cualquier persona puede reaccionar a determinadas horas de la noche que es lo primero que tenemos que tener en cuenta y algo básico para poder reaccionar pues la prevención sobre todo la prevención el observar muchas veces pues eso vas relajado o no vale depende pero sobre todo el poder evitar lo que pueda llegar a suceder no es ir con miedo pero no es lo mismo ir a las 2 de la tarde por el centro de Conferrada y por cualquier sitio que ir a las 3 o las 4 de la mañana igual por una calle que no está frecuentada o concurrida y te puedas encontrar pues 3-4 personas que ves que están metidas en un portal que están de bueno pues si se puede se evita otra cosa es que te encuentres una amenaza una agresión vale entonces es otra cosa entonces empezamos por ahí una vez que has intentado pues evitar lo que es la confrontación o cualquier agresión pues sí una buena defensa es el mejor ataque es el mejor ataque desde luego que sí y importante también decir que esto está al alcance de cualquier persona esto es cuestión de constancia de tener unas nociones básicas y sobre todo pues tener unos instructores que desde el minuto cero te digan como pues como organizar una clase en este caso cosas importantes a tener en cuenta chicos para todas las edades para todas las personas estamos trabajando a partir de 16 años de momento se prevé trabajar para grupos menores en un futuro pero a día de hoy es un proyecto que hemos empezado no hace mucho tiempo y lo vamos como consolidando poco a poco nos gusta hacer las cosas bien las clases son si no casi privadas semiprivadas son grupos de 8 o 10 personas muchas veces muy personalizadas muy personalizadas está siempre muy atento corrigiendo a todo el mundo pues esta posición este golpe no sé no es que lleguen allí estamos 40 o 50 personas cogemos un micro oye hacer este ejercicio y estamos no es una atención muy personalizada lo agradece mucho la gente en ese aspecto y se ve por eso lo que decía mi compañero Lano en 6 o 8 meses con un poco de continuidad y la insistencia que tenemos los monitores y instructores con ellos pues logramos muchos avances ¿cómo surgió la idea de este proyecto? bueno nosotros somos amigos ya desde hace mucho tiempo llevamos entrenando juntos pues más de una década que venimos de otro tipo de artes marciales anteriores y bueno queríamos evolucionar y entrenar algo que no había aquí entonces salíamos fuera constantemente a entrenar a León con nuestro maestro nuestro entrenador Antonio Presa que es de los mejores y no el mejor de España de Granada y luego pues esto fue el siguiente paso o sea realmente como dicen el que enseña aprende dos veces ¿no? entonces decidimos crear un club en el cual poder nosotros dar clase seguir formándonos y formar a la gente ¿no? y de ahí surgió de un poco una loca idea porque justo fue poco antes de la pandemia incluso nuestros primeros alumnos que aún los tenemos entrenábamos de aquella con mascarilla que eso es una locura ahora lo piensas y eso ahora te pones la mascarilla para subir cinco y ya estás ahogado y de ahí empezó a surgir a surgir y lo que dice Leandro fuimos yo creo que la primera escuela de Cramagá del Bierzo también nos llamamos Cramagá-Bierzo estamos en el antiguo economato de Compostilla por si alguien quiere conocerlo porque también realmente no hemos dado mucho muy práctico no hemos dado mucha publicidad porque es eso es un proyecto un poco personal nos gusta mucho atender a los alumnos que sea muy personalizado porque creemos que la evolución es algo personalizada y está en el detalle y enseñamos tanto tenemos alumnos desde los 18-20 hasta los 60 años realmente el Cramagá se adapta intergeneracional exacto el Cramagá se adapta a cualquier persona y a cualquier condición física cuanto mejor estés entrenado es así es mejor pero bueno yo tengo curiosidad por entrenar ya sabes cualquier día va a ir allí tenéis redes sociales también Cramagá Abierzo en el Facebook y en Instagram Cramagá Abierzo ahí estamos para que se den un vistazo después además te vas a encontrar muy a gusto porque estamos más o menos 50% chicos chicas a veces hay clases que hay más chicas pero bueno que tienen mucho éxito y muy buena acogida por parte de ellas trabajan genial igual que todos los alumnos pero se nos satisface ver eso como le puedes dar un arma entre comillas a una persona que aparentemente puede ser la ves lo que decíamos vas por la calle una chica altas horas la pueden ver en defensa y tal y que se prepara alguno exactamente tener esas herramientas Sí bueno además que tenemos alumnos no de todas las edades sino de todos los tamaños tenemos sobre todo hombres muy grandes muy grandes hombres de 1 metro 90 120 kilos y tenemos mujeres de 1 metro 60 y de 40 kilos y realmente sí que es verdad que cuando ven que ellas porque claro cuando ven como podríamos ver a cualquiera a una persona tan grande y dices yo con esto no puedo y realmente llegas a ver que sí que utilizando las herramientas adecuadas las técnicas adecuadas y demás puedes llegar a dominar o a escapar de esa persona pues claro es como vaya pues pues sí que funciona ¿no? que no es que el otro se deje sino que el otro se lo confirma le dice pues sí que es verdad sí que es posible que es posible que puedas conmigo entonces bueno eso me parece que es algo muy positivo ya ha generado en mí bastante interés y seguro que en los espectadores igual así que tenemos en plaza una cita chicos muchísimas gracias para todos que nos estáis viendo craft maga abierto ahora sí nos tenemos que ir despidiendo cualquier tipo de dudas sugerencias si quieres participar con nosotros hazlo a través de las redes sociales que aparecen ahora mismo en pantalla muchísimas gracias nos vemos mañana como siempre a la misma hora un besazo un besazo